Bueno, la verdad es que muy contento de estar en este acto de celebración de la democracia. Para mí, venir a Villa Mercedes no es venir a cualquier lugar. Mis hijos son arcedinos. Aquí conocí a mi esposa, me nací hace 26 años, me sigue aguantando. Y bueno, siempre uno tiene sus recuerdos, sus amigos. He venido acá y me he encontrado con muchísimos de ellos. Algunos de ellos están en un partido político en el cual nosotros no compartimos. Estamos en otro color político, pero es increíble con la distancia y con el tiempo las circunstancias de la vida que nos llevan a que nos encontremos hoy en este momento acá en esta responsabilidad tan importante para los vecinos que es justamente atrás de su voto popular plasmar en una propuesta política a los representantes para el pueblo mercedino. Bueno, yo también en esta circunstancia como intendente electo compartir esta fiesta de democracia. Así que muy emotivo todo, muy lindo y muy contento de estar acá en Mercedes. No, a ver, yo el mismo día que se tuvo la información fehaciente de los resultados electorales que fue una puja muy reñida. Aparte nosotros veníamos de la elección primaria con seis puntos abajo y finalmente terminamos con una diferencia de cercanos a los 1.500 votos ganando la ciudad capital. La intendente Leme me llamó para felicitarme, me llamó para ofrecerme que nos reuniésemos a lo efecto de una transición ordenada. Yo agradecí y reconocí ese gesto republicano porque después de todo lo que significó en nuestra ciudad capital varias circunstancias que fueron muy dolorosas que tuvieron que ver con avasalamientos institucionales a la autonomía del municipio capitalino, un gesto de ese color político, que es el color político oficialista de la provincia hacia un intendente de otro color político, me parecía que era encauzar las relaciones de interno institucional como siempre debieron haber sido. Así que lo hice público, lo reconocí, finalmente ese encuentro se dio, yo asistí con la mayor parte del gabinete que me va a acompañar, recibimos a través de ese gesto la posibilidad de estar accediendo en este momento a distintos niveles de información y me parece que eso es lo que debe ser. Y además esto de la auditoría es lo normal y lo que sucede habitualmente en todo marco institucional de recambio de un sistema administrativo por otro. ¿Cuál es la relación que tiene con Claudio Poggi, el candidato y electo gobernador? Bueno, no lo conocía personalmente hasta una circunstancia puntual que fue un aniversario de 120 del Banco Nación en Argentina, en San Luis. Allí coincidió que nos encontrásemos. Tuvimos una charla muy amigable. Bueno, ya nos habíamos felicitado mutuamente por el triunfo dado con nosotros, que fue también un gesto muy importante. Una muy buena señal a los vecinos y vecinas de lo que realmente debe ser. Y creamos que oportunamente íbamos a tener una reunión con la cual, como corresponde en toda democracia, yo lo he invitado a la asunción los días 10, he recibido la invitación para la asunción a su candidatura gobernador. Y estas son las cosas que no nos deberían llamar la atención, porque es lo que debe ser. Así que apuesto a que esa seriedad en el gesto republicano y democrático, de que más allá de la pertenencia a un sistema o a un partido político determinado, en las áreas de concurrencia institucional y en los distintos niveles de articulación política institucional, siempre debe prevalecer ese encuentro y ese diálogo y esa articulación conjunta. Sin que eso signifique ni menoscabar la autonomía de un municipio, ni avanzar sobre lo que son las atribuciones o competencias específicas de un gobierno provincial. Y además de ello, también quiero destacar el gesto maduro político del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, que ha tenido y ha estado atravesando circunstancias políticas que fueron muy reprochadas por la ciudadanía, porque muchísimas oportunidades nos liberaban por una cantidad de fuerzas. El que pierde es el vecino. Y en ese sentido, ante la presentación del presupuesto 2012, que es la planificación estratégica de cómo se destinan los recursos y los ingresos de una comuna en función de un plan de gobierno, de manera unánime, todos los concejales juntanos me han posibilitado a mí, que ser el próximo jefe del gobierno de la Ciudad de San Luis, que podamos elaborar un presupuesto de 2012. Así que todas estas son las señales positivas a los vecinos, que a mí me entusiasman a pensar que vamos a tener una muy buena calidad institucional. Bueno, sí, en realidad yo iba a esperar el día de mañana, quizás pasado mañana, antes del día 10, iba a hacer un anuncio a través de un bolsero nuestro, para dar la lista completa de los funcionarios. Ocurre que hasta el día de hoy todavía hay una provisoriedad, pero no tenemos completo todos los equipos, porque es muy complejo, sobre todo cuando nosotros venimos del llano, conformar esos equipos interdisciplinarios que vamos a estar gestionando los próximos cuatro años. Aún así, digamos, son muchas, las jóvenes, las mujeres, los hombres, que están en condiciones de participar. Yo les agradezco a todos ellos el apoyo incondicional, el que tienen un mío hacia ellos. Y bueno, uno trata de conformar, digamos, un respeto de nuestro estilo de espacio, con lo que se llevó a la elección, pero fundamentalmente privilegiar los perfiles indicados para tener éxito en la gestión. Así que prácticamente vamos a arrancar con una estructura organizativa que es la que ya posee el municipio, y el día primero de marzo, en esos dos meses, mientras nos asentamos en la gestión, ya tenemos esa preparación para hacer definitivamente los programas municipales. Sin prejuicio de ello, he elegido y he meditado mucho respecto a algunos perfiles, algunas personalidades. Hay dirigentes históricos del peronismo, hay figuras que han acompañado a mi padre en las etapas más difíciles que vivió, que son reconocidos militantes del peronismo histórico, como el doctor Julio César Fajés, que va a ser el secretario de Gobierno. Bueno, hemos incorporado una idea muy interesante, que fue muy bien vista por el Colegio de Arquitectos, agrimensores, ingenieros de la Ciudad de San Luis, porque esa es nuestra concepción, o sea, integrar también del gabinete con aquellos representantes que tengan relación con las organizaciones intermedias, o de la sociedad, en el caso de los ecologistas, para crear la Secretaría de Desarrollo Urbano. Si bien no arrancamos ahora con esa secretaría, vamos a arrancar ahora en marzo, quizás ya hay una postura innovativa, algo que yo no lo había anunciado con tanta claridad como en este momento, y ahí traemos también un prestigioso arquitecto urbanista, reconocido internacionalmente, que es inter-argentino y es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pública del Córdoba, que es el arquitecto Carlos Barbaresi. Él va a ser el que va a estar diseñando toda la infraestructura para la reformulación de toda la urbanización que vamos a hacer en la ciudad capital, porque pretendemos hacer realidad la construcción de viviendas, queremos urbanizar un premio muy importante, en el Estado Nacional, que son cerca de 280 hectáreas. Tenemos que reformular el microcentro puntano con la agregación de nuevas peatonales, y semen peatonales, o sea, tenemos una propuesta muy ambiciosa y estamos seguros que la vamos a llevar a cabo en cuanto a inversión de infraestructura para la ciudad. Después tenemos esquemas importantes donde va a participar la juventud, le vamos a dar mucha importancia a todo lo que tiene que ver con inversión social, y vamos a tener un cuadro de jóvenes profesionales muy idóneos, muy capaces, muy eficientes gestionando el desarrollo social. Carlos Jacomet, después ese nombre no lo voy a dar. Bueno, le agradezco muchísimo de tener esta diferencia. Se escapó, se me escapó. Se escapó. Vamos a tener, vamos a jerarquizar la fiscalía de Estado, a ver, la asesoría de entrada municipal la vamos a jerarquizar desde el punto de vista del aporte a la calidad institucional, desde el punto de vista normativo, y del marco de legalidad. Así que vamos a crear la fiscalía de Estado municipal con la doctora Estela Aragón. Vamos a mantener el esquema de la Secretaría de Transporte provisoriamente, va a estar a designar, está todavía ese cargo a designarse. Después tenemos el ingeniero Sarrabaitía que tiene una vasta experiencia en servicios públicos y que ya está trabajando en un plan de emergencia para los próximos seis meses y que nos toca gobernar porque el problema de San Luis es estructural en cuanto a cloacas, en cuanto a calles que aún faltan por afaltar, por la penúltima que tiene la ciudad, como nos hicieron nunca los desagros pluviales que es una tarea que nosotros vamos a llevar adelante. Siempre se rompen las mismas calles, que no se afaltan, se desbordan las cloacas porque el sistema está colapsado, con lo cual estamos trabajando para esa contingencia. Vamos a revitalizar la municipalidad a través de la dirección municipal, la vamos a jerarquizar, vamos a incorporar maquinaria, vamos a poner en marcha la planta de asfalto en caliente, la fábrica de construcción de baldosas, de bloques, de carpintería metálica, a través de la Escuela de Capacitación de Oficios de vamos a llevar adelante un sistema educativo, también de salud, desde el municipio, quizás allí está la bisagra del cambio del modelo de gestión, allí estarán jóvenes profesionales, el doctor José Carvajal, el sistema de salud, allí va a estar también artistas llevando adelante la política cultural, ustedes lo conocen, es un mercedino, lo van a exportar para la ciudadanía de Puntano, que es Gabriela Madeo Videla, seguramente lo conoce, es un músico muy destacado, bueno, en fin, es un conjunto muy importante y muy equilibrado de jóvenes, mujeres y hombres dispuestos a trabajar por el bien común y tenemos una confianza ciega en que vamos a tener el acompañamiento de los vecinos para llevar adelante las políticas que deben ser de Estado, para que perduren más allá de un color político y que queden para los vecinos más allá de los cuatro años de gobierno Infobilios San Luis Información Inmovil Inmovil Inmovil